Vamos, que comienza por EVA, sigue, MMC, Isoca, Estéreo, Isaac, termina el MMC, 4x4, dos vueltas, dos vueltas, cuatro, dos pasadas cada uno. Yo lo miro, pero esto no concuerda, si es para que yo te veo, pero me importa una mierda, tenemos el flow, no, 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 sáqueme a esta puta de mierda. Ay, pero ese flow es que no tiene mente, Isoca, el Pepe, Isoca agarra al oponente, Isaac, Isoca, un saco hueá presente, forever, el mismo flow que soltaste siempre. Oye, y esa hueá está repetida en el rap, Isoca, Isoca agarra, me la han tirao tanto que no sirve más, el Pepe, este rival, la copia B del Pepe Grillo y del Elemental. Le pongo empeño, rapeo desde pequeño, que pasa hermano, vengo rapeando en este sueño, que pasa flow sureño, mezcla caribeño, aguanta el empanar, los guasos y el pipeño. Oye, mi compañero, sabe que suelto, sabe que en los lugares, sabe que no puede ni meterlo con el estilo, que yo tengo de las mentiras espectaculares. Tiraste a mí, tiraste a mis compares, parece que viene Pepe, Pepe, pero con Chetumare. ¿A quién le gritan la recicla? Yo encuentro que no deberían gritar esa hueá. Bonitos los dos rapean igual, el Elemental, por lo menos tengo a alguien que superar. ¡Cállate! Epidemia reculeo. Yo vengo en este estilo y vengo más que fino. Chum, Chetumare, el menón yo lo combino, que rapea el flow sureño, que allá rapean guones y pingüinos. Rapean hueones y pingüinos, pero rapean mejores que ustedes tres y los hacen más fino. Como epidemia cachureo, pero con un reo te agarraste cacho y terminaste feo. Oye, pero los cachureos los recogís tú, no tenés ni estilo ni la virtud. Oye, vos querías hablar del flow sureño, si rapea el peor, ¿quién pacho del sur? Natureño es playa, por eso estos se callan. Oye, las vallas vienen antes que las batallas. Así que me los paso por el pico hueta, no superan a la pera más rapera del planeta. ¡Cállate! 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 ¡Tres, dos, uno, tiempo! Solamente te gano la gente, solamente ya fumando dos creepers. Pensaba que no puedo ni metelo con el estilo que yo tengo, copa lleno. Mira cómo es que te viene, he ganado dos chipes. Cada vez que tengo remenya muy buena, mira cómo es la zona, solamente que lo tenga como quipen. Mira cómo ni siquiera, le puedes metelo para la epidemia con la amigdalitis. ¡Mira cómo se le ha ido todo ahora! Cabros, si ya necesito ayuda, se me lleva a perder la licuadora. ¡Estamos pongo cuando te saco la chucha! Y ese flow que hace tuyo, yo lo saco en la ducha. ¡Dale! ¡Jurados! ¡Estamos ready! ¡Gente a la cuesta de 3, 2, 1! ¡Hay réplica! ¿Cómo va? Sin relevo. Sin relevo. En la tercera, si hay réplica de nuevo, sin relevo. Ya, hermanos, 2 veces 2. ¿Ya? Sin relevo. No puedo. No puedo. Va a ir Jason Beatbox. Con un boom up. ¿Qué pasó? Cayu. Dale. Cálmate. 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 No te muestres. Cálmate. By SoCype Forever. Ya. Y aquí va. Estéreo. Y... Dale hermanito. ¿Quién terminó? Ustedes. Empiezan ellos terminando. Va claro. Va claro. Son tres pasadas de cuatro por cuatro. Ya. Jason. Suéltalas. No te importa. ¿Pasa el puro? No te importa. No. Ustedes perdonan. Tienes un misterio que no tengo que tomar en serio. Yo vengo rabiando hermano con todo el ingenio. Sobresalgo del promedio. Yo me llamo Estéreo. Pero desde ahora me llamo Estereo. Oh. Eh, huevos. No me importa. Esto siempre te incomoda. El escenario sexual y mi licencia en mi insulto. Hacer el G. 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 Soy un Vueillar. Pero aquí yo soy la soda. Hoy... No tuvo la destrecia. Esa rima no salió de la cabeza. Hacer el G de ketchup... Pero nunca fue para ganar el movimiento Mayonesa. Oye mi pana, oye mi pana, que tengo la rima, disparo la flama Dile con la casa, con la familia Gama No vengo desde Concepción, pa' mostrar todo este flow ¿Qué pasa mi hermano con el tembo? Yo vengo de esto, te rompo la trampa No entendí cuando viene este, no entiendo por qué no es mi compa Taca, 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 con mi compa Tiqui, 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 tiquita Mira cómo se hace, no te sale bonito, me dice panas niñito Los únicos panas que tengo están en mi equipo Los únicos panas están en su equipo, después de esta mente yo lo derrito Este tita doble te pula como hippie, no sé si es un conchito mares, pica o tuiti Yo puedo hacer rap, más encima hermano yo puedo bailar, meitan ¿Qué pasa tiqui, tiqui, tiquita, tucuta? No te metes, canto que te viene tirando solo potente Este baila parece un robot de aceite ¡Cienso aplausos por el temerio! ¡Cienso aplausos por el temerio! ¡Cienso aplausos! ¡Oye! ¡Oye! ¡Eso es letal hermano! ¿Sí o no? ¡Letal hermano! ¡Oye! ¡Oye! ¡Eso es poca Jason hermano! ¡Eso es poca Jason hermano! ¡Puto amo hermano! ¡Puto amo hermano! ¡Puto amo hermano! ¡Se cerrifó! ¡Cerrera! ¡Uno! 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 ¡3! ¡2! ¡1! ¡Banda! ¡Déficitado! ¡Bienes! 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 Un aplauso para Torino Ahí está listos